al fin ha llegado el momento amigos tenemos pase de batalla nuevo y además está súper interesante y tiene cositas demasiado cool teniendo en cuenta sus votos vamos a sortear dos pases de batalla avanzados para los suscriptores del canal en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el pase de batalla rápidamente y al final les voy a contar todos los requisitos para poder participar en este sorteo también al final del vídeo les voy a contar cómo se va a hacer el sorteo y por cuál plataforma se va a hacer el sorteo entonces por hoy sean bienvenidos a un episodio super rápido de one semana bueno entonces así como muy rápido por encima vamos a revisar rápidamente el pase de batalla y obviamente les va a dejar acá como siempre en el vídeo los tiempos para pues si no quieren ver esta parte pues simplemente lo pueden adelantar para la información importante que es lo del sorteo y que pues es por lo cual estoy haciendo este vídeo rápidamente tenemos pues un pase normal un pase avanzado que es el que vamos a rifar en el pase normal vamos a recibir una muy buena cantidad de star crumbs vamos a recibir como cositas muy normales como lo son activators vamos a recibir comida lo mejor que vamos a recibir con el pase normal es los star crumbs y también pues uno que otro skin ahí como decentico como ropita este no se ve tan mal esa chaqueta también nos van a dar este casco que pues ese sí en realidad no me gustó para nada entonces no pues no lo claramente no lo voy a estar usando nos dieron también nos van a dar también este pantaloncito el cual se ve bastante genial nos dan estos guantes que se ven como normalitos no tampoco me gustaron no me gustaron mucho y por último nos dan una skin para la cam que se ve interesante se ve diferente que es lo importante se ve diferente en total estamos recibiendo seis mil de star chrome con el pase normalito seis mil de star chrome lo cual pues como siempre el star chrome siempre va a estar muy bien porque pues es lo que usamos para conseguir nuestras blueprints en el pase avanzado seguimos a conseguir muchísimas muchísimas cosas más primero que todo vamos a hablar de las silver keys que de hecho agrandaron la tienda y ya podemos comprar muchísimas más cosas con esas silver keys podemos comprar esta máscara que pues bueno a mí a mí no me gusta pero no está no está mal de hecho si tuviera un personaje diferente de pronto lo usaría podemos comprar charms para la cradle podemos comprar estilos de peinado un poco diferentes un poco chistosos este no está tan mal este se ve chistoso tenemos un creo que solamente tenemos este esta acción como nueva que es la única como muy normalita tenemos skins para las armas para esto es como para una machine gun tenemos más bueno de hecho un weapon charm no más esto es para el arma tenemos dos stickers nuevos que este bueno de hecho los dos están bastante cool y por último tenemos un deviation display box esto se ve un poco interesante no sé si tenga algún tipo de como animación o algo así que cuando uno lo ponga en el territorio tendremos que verlo nuevamente esto lo compramos con las llaves que nos dan en el mismo pase batalla en el pase normalito en el normal en el normal nos dan una cantidad muy muy pequeñita de llaves de hecho ya revisándolo bien no nos dan ni una sola en el pase anterior si nos dieron como como 20 algo así pero bueno en el pase normal si nos van a dar esas llaves con las que podemos comprar esos cosméticos tenemos un skin para la cradle tenemos este que es como un cuadro creería yo decoración tenemos como pues como tipo acciones de baile tenemos esta chaqueta que se hace bastante como llamativa hacia lo que viene que es la el mapa congelado tenemos estas este esto que es como un avatar para poner en el perfil en la foto de perfil tenemos stickers para las armas tenemos este que es una fórmula de un sofá súper pequeñito tenemos unos pantalones que también pues es como el la segunda parte o el conjunto del lo que viene haciendo referencia un poquito a la nueva zona congelada tenemos este como este planeador que también esto simplemente decoración tenemos más acciones tenemos un charm que esto es para las armas tenemos un sofá un poco más grande tenemos las botas de estas botas y de hecho se ven interesanticas no se ven tan mal que pues con eso completamos ya el set de snow summit tenemos un cosmético para las armas que esto pues de hecho no lo podemos ver en las armas hasta el momento pero se ve interesante tenemos ya que comenzar más interesante que es el skin que viene con el pase avanzado es súper genial obviamente si tienen un personaje masculino pues acá les va a salir el del personaje masculino pero este es el del personaje femenino es muy muy bonito tenemos esta gorrita tenemos esta charm que es para la cradle de hecho está bastante genial me gustó mucho esta mesita también me gustó muchísimo una mesa de centro tenemos esta máscara que de hecho se ve un poquito crazy tenemos este cabinet que pues bueno acá seguramente vamos a poder guardar cositas tenemos un skin para la sn700 tenemos otro charm para nuestras armas tenemos una lámpara simplemente decoración tenemos una chaqueta diferente tenemos otro skin acá tenemos otro skin para para las armas tenemos una battle station esto no estoy muy seguro creo que simplemente decoración la estuvieron confundiendo un poco con la supply workbench pero no al parecer es solamente decoración tenemos stickers tenemos sillas tenemos más acciones tenemos por último un una caneca simple y por último el skin para la pistola básicamente es lo mismo al skin pasado que era para la bingo pero ahora es para la mps 7 entonces se ve bonito se ve bastante bonito dejaron un total de 29 llaves para poder desbloquear en todo el pase de batalla solamente solamente funciona para el avanzado entonces no vamos a poder comprar todo igual que en el pase anterior no pudimos comprar todo pero si por lo menos esto creería que es como lo más interesante me ve que me llama la atención o también los skins para las armas pero bueno si básicamente entre esos dos ya casi que se acaban las llavecitas y por último tenemos dos versiones tenemos la versión normal que esto fue la pregunta que hice que si querían un sorteo bueno si querían sorteo de es dos de estos advanced edition que es el pase normalito fijo o si quieren un solo sorteo de una edición luxurious que se ve bastante genial de hecho esta cradle me encantó se ve demasiado nice esto es un como una estatua llamémosle algo así como decoración para el territorio de hecho la vimos en el intro del vídeo que puse y por último pues dos cositas hay como una un 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 frame y una name card como diferentes entonces pues nuevamente pues teniendo en cuenta que el presupuesto no es muy alto solamente me hubiese alcanzado para uno de estos o dos de estos entonces bueno ya que escogieron dos de estos ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que son las reglas o lo que vamos a necesitar para poder participar en el sorteo de estos dos pases de batalla bueno casi todo va a ser apegado a las redes sociales y pues básicamente a seguirme en redes sociales mucho gusto este soy yo ya seguramente me van a ver en el stream que bueno eso ya ahorita lo vamos a hablar más adelante pero si todo va a estar apegado a las redes sociales lo primero importante es seguirme en twitter salió como wolf-cr lo segundo es seguirme en tiktok salgo igual que en youtube wolfcr28 lo tercero es seguirme en twitch que es en donde se va a estar haciendo el sorteo de los dos pases de batalla al final les va a contar cuándo se va a hacer y pues cómo se va a hacer todo al respecto y por último y obviamente es súper importante uno estar suscrito al canal suscribirse desde antes de que se haga el sorteo del pase de batalla si se suscriben después no van a poder ganar el pase de batalla obviamente les agradecería que me siguen que se suscribieran a mi canal incluso si es después sin embargo para este sorteo en específico tienen que ser suscritos desde antes de que se haga el sorteo eso por un lado ya por último el último requisito vendría siendo que dejen un comentario en este mismo vídeo diciendo hola mi usuario de steam es ponen su usuario de steam y quiero participar para el sorteo del pase de batalla entonces porque es importante el comentario básicamente si no ponen el comentario no van a estar participando vamos a estar usando una plataforma que no sé si de pronto ya la conozcan se llama absorteos básicamente acá lo que me vamos porque vamos a estar haciendo es que pues vamos a poner la url del vídeo de este vídeo y acá vamos a ponerla buscar y va a buscar solamente los comentarios y desde los mismos comentarios va a hacer la premiación dependiendo de la persona que pues el mismo la misma aplicación escoja esto lo vamos a hacer por twitch el día sábado creería que tipo 4 pm hora colombiana vamos a estar haciendo el sorteo nuevamente por twitch vamos a estar haciendo el sorteo más o menos 4 pm hora colombiana importante obviamente si ganan no tienen que estar en el en el stream sin embargo pues si sería lo ideal ya que pues en cuanto pues tenga la información voy a estar pues haciendo entrega de los mismos pases de batalla es importante pues dejar el comentario por eso porque se va a hacer con esta aplicación y dos porque la entrega del premio se va a hacer con tarjetas de regalo de steam para que ustedes puedan comprar el pase batalla con esos créditos o con esos con esas tarjetas de steam el pase al parecer no se puede regalar directamente a un jugador sino que pues lo podemos hacer por medio de steam con steam cards entonces con como con los créditos que uno regala entonces básicamente por eso para hacer un resumen otra vez súper rápido seguirme en twitter wolf guión bajo cr seguirme en tiktok wolf cr 28 seguirme en twitch que es por donde vamos a estar haciendo el sorteo wolf cr y por último estar suscritos al canal desde antes de que se haga el sorteo y dejar un comentario en este vídeo con el usuario de steam para poder premiarlos en cuanto gana entonces bueno mucha suerte a todos los que participen les agradezco como siempre por todo el apoyo espero en masa futuro poder hacer este mismo tipo de sorteos pero con una pues mayor cantidad de premios sería hermoso sería lo ideal sería genial voy a dar una aclaración así súper rápido vamos a escoger dos ganadores obviamente pero también van a quedar más o menos dos dos a tres comodines en un orden los comodines en caso de que las algunas de las dos personas que gane o pues las dos personas que no ganan que ganen no cumplan con los requisitos pues entonces pasarían a ganar los comodines lo ideal y sería hermoso que pudiesen estar en el stream para poder hacer entrega de los premios en ese mismo momento revisando pues que estén cumpliendo con las condiciones y que tengan todo y pues ahí mismo hacer la entrega y si no pueden estar pues bueno lo ideal es que se comuniquen conmigo lo más rápido posible por alguna de estas redes sociales y pues ahí llevaremos a cabo la revisión si todo está bien pues listo ganan el pase de batalla si no pues bueno pasan a ganar los comodines nada mucha suerte amigos muchas gracias por ver este vídeo espero sea de su agrado tengan un lindo resto de su día nos vemos el día de mañana con el sorteo de los dos pases de batalla adiós